¿Ha estallado la guerra? ¿Llega la policía? No, han dado las doce. Pongan en hora todos los relojes. Se acerca la hora de la cita con... Pepote. El inolvidable intérprete de Marcelino Panivino, el prodigioso gran actor infantil Pablito Calvo, ha creado un nuevo y encantador personaje en el film, mi tío Jacinto. Hola, señor Paco. Hombre, Pepote, ¿qué dices? ¿Puedo trabajar con usted? Pues... Pues claro que sí, ven. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que decirlo con mucha pena para que te crean. Papá, tengo hambre. Como si fueras a llorar. Papá, tengo hambre. Papá, tengo hambre. A ver. Papá, tengo hambre. Ya lo sé, hijo, déjame en paz. Ahora iremos al hospital a ver a mamá y después irás a comer. ¡Qué timador no haría fortuna con un ayudante como él! ¡Oh! ¿Te gusta la música, pequeño? Sí. ¿Te gustaría ser músico? Me gustaría ser más limpia botas. Una carita sucia, un dulce gesto y una mirada que conmueve. ¿Tienes para el metro? Sí. ¿Has oído? Me gusta beber. Voy a beber, sí. Es lo único que tengo derecho. ¡Vamos a rozarme! Un tío no es un borracho. Es que si no bebe, se le hincha el reuma. ¡Qué raro! Y si bebe, no, ¿eh? Si bebe, también. Pero está más alegre. ¡Levántese! ¡Ya tenemos la ropa! ¡Vámonos! Un niño que sueña con el triunfo de su tío, que en tiempos fue todero. Si la quieres de verdad, debes ser tú mismo al que le hables. Explícale que es por su miedo. Espote, ya has oído lo que... ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.